Hola compañero, buenas tardes nuevamente, primero que todo me siento curioso, o sea, prácticamente, estoy pensando en el revivio, con este grupo selecto de jóvenes, tenemos un grupo de gracias a todos, todos son jóvenes, y nosotros siempre hemos dicho que en algún momento tenemos que saber, tenemos la capacidad, tenemos el pensamiento positivo, tenemos gente gente que piensa, que habla, es lo importante, y sobre todo que tiene interés en seguir en esta carta, esta significado. Nosotros somos de la Liga Escuela Conciencia, venimos de la época de la Liga de Liga de Liga de 74, como veníamos, en la CTRP, ahí nos preparamos, digamos, para llegar a educar siempre, nosotros somos formadores de la época del año 70, 80, 90, y hasta el 2000, la ley todavía no estábamos, nos echamos un poco a poco. Y no me siento mal, porque creo que hemos hecho un buen papel hasta aquí, y creo que tanto Añano como yo, tenemos la experiencia, y sobre todo la voluntad de seguir hacia adelante. Nosotros, al igual que ustedes, tuvimos nuestra cartera, empezamos en los seminarios básicos, estuvimos subiendo poco a poco, tuvimos la oportunidad, que tal vez algunos ustedes no han tenido, ustedes en la cultura de la lengua, de prepararte y capacitarse en el interior, donde hay otro tipo de ambiente, otro tipo de situaciones, donde las condiciones son, son superiores a la nuestra, por lo menos la OIT, nosotros tuvimos la OIT, estudiando allá, si se quiere, como se dice, la maestría en la educación laboral. Y de ahí, hacia acá, hemos estado con casi 42 años también, en el momento, pero, venimos de la CTRP, y después hacia la OIT. Algunos de ustedes, este, empezaron con la OIT nueva, con la OIT, con la tecnología moderna, que prácticamente son mujeres, las que lo conocen. Y prueba de ello, que en estos días, llegó un evento, para los formadores, para capacitarlo en tecnologías modernas. Ya veo, a la compañera, ahí se acerco, bueno, y yo le dije, ayer no voy para eso, eso, es mentira, que yo voy a aprovecharlo, si no lo voy a aprovechar, pero no lo voy a usar, porque como todos saben, llega el momento en que debemos entender que llega el momento. No es retirar, sino de bajar la guardia. Y esperemos, pues, que esto mismo da esto, se prepare, que tengan la oportunidad, se capaciten más personas que se capaciten, y puedan en algún momento, de ejercer alguna función. El mensaje que entendemos, no digerir que entendemos. Si es lo que lo entendamos, lo es más fácil. La educación, y el que se hacía por ese camino, si bien tenemos a la profesora, mucho gusto lo va a decir ahí, y lo va a estudiar, y lo va a hacer crecer. Vendrán, como les digo, vendrán mejores momentos, vendrán mejores, no mejores cursos, porque no hay más. El top tenero. El top tenero. El top tenero. El top ten de la experiencia. A veces nosotros, con el plástico, con los compañeros, nos decimos algunas cosas, pero sabemos que es que va a dar. No hay todavía 100 iguales. Los podemos invitar, pero que no hay. Así que, compañeros, acuerdan la dieta cuando quiera, y es poder apoyar a la profesora de Jesús. Que ya viene, que no lo va a comentar. Gracias.